¡Hola, Scorpio! Hoy es domingo 26 de julio de 2020 y te verás durante este periodo con una verdadera necesidad interior de salir adelante con todo lo que deseas para tu vida después de algún tiempo de constante inactividad y poca ambición. Todo esto se despertará en ti de una forma completamente espléndida. Tendrás el entusiasmo y una incesante capacidad para planificar. Todo estará cronometrado y los resultados que obtengas serán justo los que desees. Puede que muchos te observen bajo tales circunstancias, tal vez negándote a ti mismo o a ti misma algún lujo en un momento, en un momento de celebración o teniendo ciertos instantes desesperados en algunos aspectos de tu vida. Pero esto no se tratará de algo más que los sacrificios que estarás haciendo para poder vivir tranquilo o tranquila en el mañana, por lo que es necesario que comiences a ignorar cualquier clase de pensamiento ajeno que no venga en pro del logro de esos objetivos de la vida tan maravillosos que te hayas estado planteando. Todo será diferente a partir de este tiempo y tu visión se expandirá hacia nuevas alturas. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud hoy será un día verdaderamente precioso para comenzar a gestar todos esos cambios que deseas para tu salud. Además de verte apoyado o apoyada por el astro principal, contarás con el maravilloso soporte de tus propias motivaciones de vida, lo cual te puede impulsar en tareas tan titánicas como si lo imagines o ambiciones. Pueden llenarte pensamientos temerosos sobre el futuro, acerca de todos los esfuerzos que vas a necesitar hacer para llegar a quemar esa grasa que se encuentra además en tu cuerpo y los sacrificios en términos de alimentación y ejercicios. Pero recuerda que no todo en la vida puede ser un camino llano que te lleve directo a donde deseas. Muchas veces resulta inevitable cruzar por campos inmersos y mares turbulentos. Al final sí que merece la pena haberlos cruzado. Para el tema laboral, esta etapa puede venirse y verse para ti como una extrañamente tranquila en lo laboral, ya que no será prácticamente nada complejo al ser comparada con los desafíos que representaron etapas anteriores. Pero toda esta sensación de armonía y esparcimiento puede verse apagada cuando percibas o notes que en realidad los archivos que tenías pendientes no fueron colocados en tu escritorio, sino en el de otra persona por un error administrativo o algo similar, lo que puede terminar resultando en uno de los tiempos más turbulentos que hayas vivido en el lugar de trabajo al tener que concretar montañas de papeleo de un momento a otro. Posiblemente debas hacer horas extras para poder cumplir con esta responsabilidad, pero todo marchará adecuadamente. Lo importante es siempre intentar mantenerte al pendiente del entorno y no dejarte llevar por la tranquilidad del momento solamente. Para el tema económico financiero, cada vez que recibes una propuesta para emprender, tienes la misma respuesta dicha casi de la misma forma todas las veces, que ya lo intentaste y que no funcionó, por lo que representó para ti una pérdida de dinero que no estás dispuesto o dispuesta a repetir. Pero recuerda que hoy eres mucho más grande que antes, no de cuerpo sino de inteligencia y cuentas con una intrepidez impresionante para muchos aspectos de tu vida que podrías canalizar hacia el mundo financiero. Piensa acerca de dónde has podido llegar no invirtiendo en nada si la respuesta automática es que no ha existido ningún progreso desde aquellos intentos fallidos por el hecho de no volverlo a intentar. Esa es toda la información que necesitas para impulsarte a comenzar de nuevo y a tener el éxito que tanto mereces, que es mucho. Para el tema del amor, ya pasaste la etapa del romance continuo y exagerado y posiblemente te encuentres un poco perezoso o perezosa sin saber qué hacer para poder reavivar todo esto con tu pareja. El secreto para ello se encuentra en la naturalidad, en no forzar nada y simplemente intentar establecer ciertos patrones de comportamiento que lleven a ello. Esto podrás hacerlo fácilmente porque ya conoces los aspectos que tu pareja prefiere bajo ciertas condiciones. Solo te resta colocarle tu toque de ingenio para que todo comience a fluir tal y como deseas. El amor de tu vida puede estar pensando exactamente lo mismo que tú, así que solo debes bastar con que uno dé el paso firme. Si estás soltero o soltera, a todos nos encanta tener un amigo o amiga del cual ser inseparables. Puede que tengas el tuyo y te sientas feliz con eso, pero recuerda que muchas veces los caminos se dividen por la vida misma y esto podría suceder a un ritmo bastante rápido. Así que conservad la amistad, que es lo vital, es lo importante. Para el tema energético, hoy tus energías no es que vayan a ser las mejores y aunque esto suceda de tal forma por las interacciones cósmicas, siempre tendrás el poder en tus manos para cambiar esta tendencia. Solo te hará falta algo de creatividad. Acuérdate en todo momento que nadie te conoce mejor que tú mismo o tú misma. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es que entre las mayores tendencias positivas que tendrás ahora, se encontrará una muy especial pero a la vez poco natural en ti. Se tratará de una increíble capacidad para consolar a quienes se encuentran completamente deprimidos o tristes. No tengas temor de ponerlo en práctica entonces y simplemente sé feliz, claro. En negativo, cuidado con la intranquilidad que estará curiosamente a la orden del día para ti, influida por algunas interacciones planetarias. Esto puede llevarte a hacer ver inseguridad a los demás aunque en tu interior sepas verdaderamente lo que debes de hacer. Podría tratarse solo de muchos pensamientos recorriendo tu mente. Intenta concentrarte y el resto vendrá solo. También ten cuidado porque tus puntos de vista suelen ser contundentes yéndose siempre a polos opuestos de cualquier tema. Para ti las cosas son o no son, funcionan o no funcionan, así de simple. Es posible que hoy debas hacer a un lado esta naturaleza para poder tomar decisiones adecuadísimas. Y para los estudiantes, cuando piensas que ya sabes algo, sientes dentro de ti que las palabras del profesor simplemente sobran en el entorno. Te cierras completamente a ello, siendo nula tu receptividad de la información. Hoy se te podría escapar algún detalle importante que puede conducirte a reprobar algún examen pronto. Puede ser que al ser domingo estés estudiando en casa o en alguna biblioteca pública y te olvides de estudiar alguna materia o te olvides de algo que en el futuro pueda repercutir en ese tema. Y para el tema de las compatibilidades, hoy tienes un día fantástico con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de cáncer, tienes un día fantástico, feliz y estable. Segundo lugar, con personas del signo tuyo propio, tienes un día ideal. Te lleva súper bien, conectáis como nunca, os entendéis a las mil maravillas. Y en tercer lugar, con personas del signo de Leo, tienes un día ideal, con una conexión fantástica. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Aries, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Te deseo que tengas un día absolutamente maravilloso. Hasta mañana, Scorpio. ¡Gracias! ¡Gracias!